Era tu voz No marchaban Bastaba oír Tus palabras Bastaba oír Me tiene mal Eso de cañar El dulce cuento De hadas Y siempre Te lloró Por nada Y siempre Te lloró Fue en el calor Mientras hablábamos Mi amor Fue en aquel beso en el estén He dejé mi corazón Fue en un vuelo de pájaros Fue en la foscor Y siempre luz De tus ojos arándano Te dejé mi corazón Mi corazón perdido Te extraño Te extraño Te llevaste con tu Dios Mi corazón perdido Te extraño Te extraño Te extraño Te llevaste con tu Dios Recuerdo bien Cada tarde sea Buscaba por mi de estrellas La vida Era Perfeja La vida La vida La vida La vida Fue en el mar Eso de cañar Tus labios colores y velar Fue en el mar Que no lo quisiera Fue en el mar Que no lo quisiera Fue en el mar Que no lo quisiera Mientras hablábamos de amor Fue en aquel beso en el estén Que dejé mi corazón, mi corazón fue en un vuelo de pájaros Fue en las dos flores en de luz, de tus ojos al ántano Que dejé mi corazón, mi corazón perdido Te extraño, te extraño Te llevaste con tu Dios, mi corazón perdido Te extraño, te extraño Te llevaste con tu Dios Fue en un vuelo de pájaros, fue en las dos flores en de luz, de tus ojos al ántano Que dejé mi corazón, mi corazón fue en el último café Mientras hablábamos de amor, fue en las dos flores en de luz, de tus ojos al ántano